No sé, perdóname, me tapaco, vos estás llorando, son estos mil siete, él y yo, mis suegras, mi puñado que era alcohólico, la doctora y su mamá. Y empezamos a sacar el basura, 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 se ponió el que el esposo de Sandra, yo dije, Sandra, él decía, reprenda, pastor, reprenda, no, no, pastor, reprenda, reprenda, ya eso no va para ningún lado conmigo. Y ahí está retratado. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que los hombres han fragmentado, han dividido y muchos, tal vez de los que me están viendo o de los que me van a ver o de los que están afuera, se llegan a entrar. Por eso dice la Biblia, fuerza a los entrares. ¿Por qué? Porque lo que han visto en muchos de los altares es división, corrupción.